¿Qué tal? Muy buenas noches, los saludo con gusto. Mi nombre es Arturo Vázquez para Reporte Ciudadano y en este momento nos encontramos sobre calle Velázquez a su cruce con calle Robert Schurman donde se registraron cinco personas al interior de una vivienda calcinados. A decir de las autoridades, las cinco personas presentaban huellas de violencia y ya tenían aproximadamente varias horas o días de evolución cadavérica. Estos llegaron, a lo que dicen vecinos, llegaron cuatro personas, ingresaron. Al retirarse, luego luego se registró el incendio. Estas personas que se encuentran al interior son hombres de aproximadamente 30 a 35 años de edad. Les repetimos, todos torturados. Presentaban huellas de violencias y torturas. En el sitio personal de la policía del municipio de Zapopan y de la fiscalía son los que se encargan de hacer las investigaciones pertinentes. Personal del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses sacó los cuerpos de la vivienda donde se registró el incendio y los van a trasladar aún a sus instalaciones, a la morgue Tapatía. La zona se encuentra resguardada ya que están haciendo debidamente todas las investigaciones pertinentes. Esto debido al protocolo. Les repetimos nuevamente, nos encontramos en la colonia La Estancia, en el municipio de Zapopan, donde cinco personas fueron localizadas al interior de una vivienda calcinadas. El reporte principal fue que le realizaron la llamada a bomberos del municipio que se estaba registrando el incendio en una vivienda a su arribo. Efectivamente, la casa se encontraba totalmente propagada de dos niveles. Y al verificar, al entrar personal de bomberos, localizaron las cinco personas, estas cinco personas masculinos de aproximadamente 30 años de edad. A decir de las autoridades, todos presentaban huellas de violencia y torturas. Ya personal de la Fiscalía del Estado se están haciendo a cargo de llevar las investigaciones pertinentes y abrir una carpeta de investigación debido a este hecho que se acaba de registrar hace unos momentos. Vemos personal del Instituto Jalisciencia de Ciencias Forenses todavía sigue con la labor de sacar los cuerpos de la vivienda. Ahí se encuentran las dos unidades del Servicio Médico Forense quienes son los que se van a encargar de trasladar estos cinco cuerpos que fueron localizados en este incendio que se registró en la vivienda. Les repetimos a decir de las autoridades, las cinco personas presentaban huellas de violencia y torturas. ya personal de la Fiscalía del Estado se encargan de realizar la carpeta de investigación para poder dar con el paradero de los responsables de quien fue quien incendió esta vivienda. Les repetimos nuevamente las autoridades nos hicieron mención hace unos momentos que las cinco personas que se encontraban al interior de esta vivienda presentan huellas de violencia y torturas. Son cinco hombres de aproximadamente 30 a 35 años de edad los mismos quedaron calcinados al interior de la casa debido a que fue incendiada esta vivienda. Nos encontramos sobre calle Velázquez a su cruce con Robert Schutman en el municipio de Zapopan esto en la colonia La Estancia. Es el reporte que les tenemos al momento desde aquí del lugar de la colonia La Estancia en el municipio de Zapopan donde les hacemos mención cinco personas fueron localizadas al interior de una vivienda que principalmente el reporte fue debido a un incendio al arribo de bomberos efectivamente la casa estaba incendiada en su totalidad era de dos plantas y al verificar al interior encontraron a las cinco personas a decir de las autoridades presentan huellas de violencia y torturas ya personal de la Fiscalía del Estado se encuentran recabando toda la información para abrir una carpeta de investigación y anexar todo todo lo que se haya localizado al interior de esta vivienda que presuntamente pues los causantes de este hecho la incendiaron para borrar toda la evidencia es el reporte que les tenemos al momento sigan al pendiente en nuestras transmisiones en vivo yo me despido soy Arturo Vásquez para Reporte Ciudadano saludos 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 Gracias por ver el video.